Según lo plasmado en un periódico digital El Diario El Mundo, el costo para cultivar una manzana de maíz podría duplicarse al pasar de $325 a $689 como consecuencia del aumento al salario mínimo para el sector agrícola, estimó ayer Luis Alberto Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo. Treminio explicó que actualmente el productor paga $5 diarios a 65 jornales para el cultivo de una manzana de maíz y reporta una inversión de $325. Con el ajuste salarial, tendrían que cancelar $10 y el gasto se duplicaría a $689. Ejemplificó que ahorita un quintal de maíz nos cuesta producirlo, $18.28. Con el incremento llega a costar $26.36 y lo estamos vendiendo en el mercado a $11 por quintal. Significa que con el incremento la pérdida llega a $15.36, o sea que prácticamente nos van a sacar del mercado, aseguró. Con el ajuste al salario mínimo, el sector agrícola es el que más cambios sufrió según la nueva tabla salarial aprobada el pasado 14 de diciembre por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Los empleados contratados en este rubro para la temporada, como café y algodón, tendrán una base de remuneración mensual mínima de $200. Por su parte, Marcelino Samayoa, gerente general de la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores, previo un impacto al alza en los costos de producción cafetalera. Dependiendo de la productividad, es decir, por quintal, es entre $90 y $120, y con este incremento se sube a $120 y $150. Es imposible trabajar cuando el precio del café es alrededor de $120. Vamos a tener problemas, también estimó. Adicionalmente, Campo estimó que los productores de maíz dejarían de percibir cerca de $152.8 millones para la cosecha 2015-2016, como consecuencia de los bajos precios en que se comercializa el quintal del grano.